La Municipalidad de San Salvador celebró bodas colectivas por décima vez en 2019 y en esta ocasión fueron 79 parejas las que decidieron unirse en matrimonio en el renovado Parque Cuscatlán. En esta ceremonia conocimos a Cindy y a Jimmy, quienes más allá de unirse en matrimonio, como ellos dicen, viven una gran historia de amor. Lo conocí porque él trabajaba en su carro y me subí en su carro en una carrera que me hizo y ahí fue que yo lo conocí. Ella, como se llaman, los padres de ella tienen un negocio en los planes de renderos y entonces comenzamos de nuevo, entonces ella llegaba y me atendía. Y luego de eso ya comenzamos a salir, comenzamos a salir y luego después de eso salimos, tuvimos la oportunidad de vivir juntos antes de, en el 2003, 2004, 2005. Hay una pequeña, se llama Camila Fernanda, entonces fuimos a pedir información a la alcaldía y nos dijeron que esta era la última boda del año y que era una de las más especiales. Entonces tomamos a bien y la decisión de poder y casarnos este día porque tenemos nuestra boda religiosa. Soy de los que digo que cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno, por más que venga algo o cualquier cosa, Dios no lo permite. Lo que Dios dice, eso es y por eso es nuestro matrimonio. Porque hoy ya estamos en obediencia a Dios y en obediencia a cumplir su voluntad. Pues primero servirle al Señor, ¿verdad? En agradecimiento y pues tratar de ser una mejor mujer, una mejor esposa, para que este matrimonio tenga bases sólidas y ningún viento pueda derribar lo que ahora estamos iniciando, ¿verdad? Una nueva historia y diferente. Invito a todas las parejas de que luchen por su amor y a los hombres les invito que honren a sus mujeres, que honren porque dice la Biblia de que el que encuentra esposa, encuentra la benevolencia de Jehová. Que cuando tengan un hombre y sientan que ese hombre vale mucho, pues que lo cuiden, que lo respeten y que lo valoren, porque el matrimonio es la base fundamental de una mujer. El hogar depende de una mujer. Un hogar estable depende de una mujer. Y uno tiene que estar bien, bien, con su pie, bien en la tierra para que ese matrimonio dure. Hasta la fecha son 197 parejas que, como Cindy y Jimmy, se han unido para fortalecer su vida familiar en las bodas colectivas que realiza permanentemente la comuna capitalina. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!